Bueno, y nosotros seguimos recibiendo invitados de honor aquí en nuestro set. Nos encantan que los alcaldes del departamento de Santander y de Norte de Santander tomen como posición esta es la casa de ellos. Vamos a recibir a nuestro alcalde de San Vicente de Chucurí, capital cacadotera de Colombia y que, la verdad, tiene los aguacates más deliciosos. Bienvenido. ¿Cómo estás, señor alcalde? Sí, muy buenos días. Muchas gracias. De verdad que muy contentos de estar aquí en el canal acompañándonos. Muy amable. Bueno, y por este lado yo tengo al señor Manuel Enrique Hernández. Él es el coordinador del encuentro de caminantes. Manuel, bienvenido al café de la mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes y a toda la gente de Santander por permitirnos este espacio y compartirles esta experiencia tan especial para el departamento de Santander y, por supuesto, para San Vicente de Chucurí. Bueno, comencemos de pronto contándole a la gente qué es el encuentro de caminantes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? Todo. Ok. El Encuentro Nacional de Caminantes es una nueva disciplina deportiva en el país que en la versión número decimoprimera le fue asignado al departamento de Santander a nuestro municipio, San Vicente de Chucurí. Desde hace dos años, en la ciudad de Pereira, vinimos con la asignación de la sede y, posteriormente, hemos, durante estos dos años, preparado toda una logística que, durante estos cuatro días del fin de semana, a partir del 28 de junio hasta el 2 de julio, reunirán nuestro municipio alrededor de 1.300 caminantes de todo el país, dos delegaciones de Venezuela, 48 delegaciones de Colombia, con la presencia de 18 departamentos. Entonces, estamos invitando a toda la ciudadanía, a todo el gran Santander para que nos acompañen en este evento y sigan desde nuestro municipio, la capital cacautera de Colombia, y bajo el precepto de Todos para la Tierra de Cacao, este evento masivo en nuestra localidad. Bueno, además, sí que rico es resaltar las cosas buenas que tenemos acá en el departamento y que podamos también fomentar como este turismo. Entonces, señor alcalde, ¿cómo le ha ido con todas estas actividades? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Pues, la verdad es que hemos venido trabajando en esto ya hace aproximadamente unos seis meses. San Vicente tuvo la oportunidad en este momento de tener este encuentro de caminantes, que es muy importante, sobre todo para la economía de nuestro municipio. Y ha tenido una acogida muy grande, sobre todo de los mismos habitantes, donde estamos todos comprometidos de atender a estas 1.300, 1.500 personas que vamos a recibir a partir de mañana. Y creo que va a ser una oportunidad excelente para San Vicente. En el tema de la reactivación económica, teniendo en cuenta que nuestro municipio atraviesa por este momento de una situación bastante difícil de tipo económico, teniendo en cuenta los bajos precios de nuestro producto insignia, que es el cacao. Bueno, doctor, aquí también aparte de la caminata veo conciertos, recosilaciones, más actividades que vamos a tener a través de todos estos días que tenemos la caminata. Sí, sobre todo van a haber muchos actos culturales y vamos a tener unas orquestas para, en los espacios que nos van a quedar de las caminadas porque... Del descanso. Del descanso, exactamente. Vamos a tener actos culturales, sobre todo, y muchas orquestas, muchas cosas para que estas personas que van a estar acompañándonos, pues tengan otras cosas diferentes que hacer fuera de caminar. Fuera de caminar también, entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los planes que hay en San Vicente? Bueno, básicamente hemos dispuesto de 10 rutas oficiales, catalogadas en niveles altos, bajos y medios, donde nuestros visitantes podrán disfrutar de los atractivos, de los senderos, de las rutas camineras de Santander, de Lenguerque y toda una agenda paralela de actividades culturales, conciertos, exposiciones, conversatorios y eventos académicos que tratarán asuntos y temas relacionados con la caminería en Colombia. Entonces, es una agenda bastante nutrida, tenemos programaciones sorpresas para todos nuestros caminantes y aspiramos también al disfrute de todos nuestros caminantes en el municipio de San Vicente de Chupurí. Manuel, ¿cómo se están preparando ustedes, de pronto, el comité que está organizando toda esta caminata? ¿Cómo se están preparando, no sé, medidas de seguridad, en cosas para que la gente esté más segura, de pronto, de ir a hacer eso? Bueno, muchas cosas. Están sucediéndose en San Vicente el arreglo del mejoramiento de las vías, toda la infraestructura del municipio, las familias se han dispuesto para mejorar el aspecto, el entorno y la arquitectura de nuestra localidad, por una parte. En temas de seguridad, se han realizado consejos con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública, con los organismos de socorro, que estarán los acompañamientos y todo el componente de seguridad de los caminantes. Y bueno, una cosa importante es que cada una de esas 1.300 personas también está cubierta por una póliza que les ampara contra todo riesgo durante la caminería de estos cuatro días. Bueno, pues excelente, señor alcalde, nos ha invitado también. Muchas gracias por traernos buenas noticias. Gracias. Conozco San Vicente de Chucurí, vale la pena ir hasta allá, es una delicia. Además que, como tú muy bien lo decías al principio, capital cacautera. Y también sigo diciendo que los mejores aguacates se consumen en San Vicente de Chucurí. Soy fanática número uno. Así que muchas gracias. Esperamos que sea una actividad llena de éxitos y que la gente se pegue la rodadita hasta el fin de semana. Muchas gracias, muy amable. Por allá los esperamos a todos para que nos acompañen. Claro que sí, por allá estaremos muy pendientes de ir a la caminata y de, por supuesto, traernos cacao y aguacates que la verdad le encanta. Por favor. Bueno, tendremos los aguacates entonces para el momento de llegar. El chocolate, sí, lo trajimos. Nos faltó fue los aguacates. Bueno, quedamos felices. Muchísimas gracias por ese detalle. Bueno, conocemos ahora nuestro lexicómetro, nuestro titular, para que ustedes vayan haciendo en familia esa competencia sana de saber si ustedes van a tirarle o no a nuestra palabra del día. Recuerden que nuestro tema es cómo combatir esas fobias.